En esta resolución, la resolución 68 quebrado 2024, que es emitida por los vocales del Tribunal Supremo Electoral, ellos indican que está viciada la resolución, viciada en nulidad la resolución en la cual lo inhabilita. Pero, a ver, hay que partir primero, que en materia impugnatoria, uno hace la exposición de los agravios y la autoridad jurisdiccional que atiende esa acción impugnatoria, contesta y resuelve en base a los agravios expuestos. Dentro de lo que ha impugnado el doctor Marco Miranda, en ningún momento ha observado o se ha sentido agraviado por el tema de cuántos han firmado la resolución del TEC Tarija. Solamente sobre ese punto es que va esta resolución del Tribunal Supremo Electoral. Según normativa, jurisprudencia y doctrina en materia de nulidad, entonces, y todos los abogados, los abogados sabemos eso, se anula hasta el vicio más antiguo, que según esta resolución sería la resolución del TEC. Sin embargo, ¿qué dice? En su parte resolutiva primera, disponer la nulidad de obrados hasta la admisión de la demanda. O sea, se ha saltado todo, ha vulnerado esa normativa, ha anulado todo el proceso. Y como se va esto hasta la admisión de la demanda, entonces quiere decir que él puede volver a contestar esa demanda. Y si en una primera instancia él ya ha contestado, indicando que sí estaba en Yacuiba, que sí estaba en comisión, y que aparte estaba en vehículos oficiales, no recuerdo bien de qué institución. Entonces, ahora él puede decir, no, no era yo, no dice entrevista, no estaba en Yacuiba. O sea, puede cambiar su estrategia de defensa. Obviamente, ¿esto para qué? Para obtener un fallo favorable. A razón de esta resolución, se anula todo. O sea, ahorita está de nuevo en carrera. Y encima, con un gran favorecimiento para obtener un fallo a su favor.